Bueno, el motivo de presentarme aquí entre ustedes es para darles un esclarecimiento de algunas malversaciones que se están dando por parte de algunos comisariados y generales. Entonces, empiezo con una relatoría, bueno, existen cuatro puntos a tratar en esta rueda de prensa que son con respecto a los cambios de la dirección de desarrollo agropecuario. Me voy a quitar el cubrebocas para que me escuchen mejor, ¿les parece bien? Bien, en días pasados los comisariados ejidales hicieron una reunión donde tocaron temas sobre la incertidumbre que tienen respecto a la entrega de semillade temporal. Otra de las dudas que ellos tienen o propuestas que tienen es hacer una auditoría sobre algunos recursos del 2019 y me parece que también tienen la inquietud de convocar, solo entre ellos, entre los comisariados, una asamblea para el Comunders. Empiezo con un marco histórico referente a la entrega de recepción. A mí se me nombra como directora, aquí está mi nombramiento, el 13 de abril de este año como directora de desarrollo agropecuario. El día 14 de abril les hago llegar un oficio a cada uno de los comisariados y algunos representantes de sistemas productos que conforman el Comunders, donde les digo, les aviso, que mientras no haya una entrega de recepción oficial del director saliente, que es Gerardo Gómez Herón, a mi persona, como lo marca la ley de entrega de recepción, no hay, no podemos hacer otra convocatoria de asamblea del Comunders. Mientras él esté dentro de sus 15 días, que marca la ley para la entrega oficial, no podemos hacer otro Comunders. Sin embargo, aquí tengo los oficios en donde me firman de enterado, bueno, de recibido, desde el 14 de abril, en donde se les da el aviso que hay un cambio en la Dirección de Desarrollo Agropecuario y que estoy para servirles. Después, el 19 de abril, vuelvo a girarles otro oficio, en donde si ustedes ven, están sellados y están firmados de recibido, por lo tanto, se les da como en de enterado. En donde les estoy explicando que mientras no se haya hecho una entrega de recepción de manera ordenada, coordinada y dentro de un marco jurídico, pues vamos a seguir sin tener, sin seguir teniendo una asamblea del Comunders. Esto con la intención de que, bueno, sepan que estamos actuando dentro de un marco legal, no estamos actuando fuera de la normatividad que marca la ley de entrega de recepción. El día 20 les hago girar otro oficio a todos los comisariados y a representantes del sistema Comunders, de sistema producto que integran el Comunders, en donde les estoy invitando a que acudan a la Oficina de Desarrollo Agropecuario para tratar temas propios de la semilla, la entrega de la semilla, para que sean en tiempo y en forma. Les estoy pidiendo que acudan para organizarnos, les estoy poniendo aquí la dirección, ahora sí que el teléfono y los horarios de atención para todos ellos. También, si pueden ver, pues están firmados de recibido, por lo tanto se dan como enterados. Entonces, la intención de estar aquí con ustedes es hacerles llegar el mensaje a los comisariados ejidales que, bueno, como marca la ley, tenemos que trabajar en conjunto. ¿De acuerdo? La entrega de semilla, en tanto... Bueno, de mi parte, como directora de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Cuautla, en ningún momento ha salido de mí una negativa para entregar la semilla. Y con respecto a la petición que hicieron también para la auditoría que quieren hacer sobre el recurso de la semilla del 2019, créanme que somos los primeros en querer aclarar este asunto del 2019. Obviamente les haremos llegar un oficio a las autoridades que tienen la facultad, que en este caso es la ESAF, lo que es la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Ningún otro órgano de gobierno tiene la facultad para hacer auditorías. Y, bueno, estaremos muy pendientes de ello. Con respecto a la entrega, recepción oficial que tiene que hacerme el médico saliente Gerardo Gómez Herón, tiene hasta este viernes para hacerme la entrega oficial. Después de ese día, este viernes pasado mañana, nosotros, pues ya estarán, mi persona como directora, estaré acudiendo a las autoridades correspondientes para darles un seguimiento y el proceso en donde también se hará un análisis de la Administración del Recurso 2020 de esta dirección. Entonces, pues en su momento, y si es necesario, pues volveremos a convocarlos a una rueda de prensa para ver cuáles son las observaciones que hubo en su momento con el director saliente. Y, bueno, por último, en calidad de directora de desarrollo agropecuario, hago un llamado de la manera más respetuosa a los comisariados y los exhorto para llevar a cabo el proceso de entrega de la semilla a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, quien es la que tiene la facultad para convocar y dirigir apoyos que lleguen a los productores en tiempo y en forma, según lo señala la Ley Orgánica Municipal y su reglamento interno. La actitud que están ejerciendo por parte de ellos, los comisariados, como la especulación, es evidentemente una violencia de género tipificada como violencia laboral, ya que por ser mujer están ignorando los llamados que atravesan los oficios que les estoy presentando aquí, por ser mujer están ignorando los llamados que a través de los oficios que se les están presentando les hago llegar, asumiendo que no hay una capacidad en una mujer para llevar a cabo actividades agropecuarias, por lo que a través de los medios de comunicación, ustedes les hago nuevamente un llamado, una invitación para que acudan a la dirección, porque no hay otro lugar donde se deban de tratar este tipo de temas, no es en un restaurante, no es en una oficina, no es en un balneario, no es en la calle, es en la dirección, por eso hay oficinas, y es a través de mi persona. Y bueno, estamos con la mejor disponibilidad para escuchar, atender dudas, inquietudes, y también las necesidades de todos los que se dedican a actividades propias del campo y las pecuarias, como lo marca la estructura y el funcionamiento del Comunders. Todo es con base en normatividades y fundamentado con leyes. No es algo que se esté inventando, que me lo haya sacado de la manga o que yo esté provocando un movimiento de choque. Al contrario, se está provocando una violencia de género porque se está ignorando mi llamado. Y bueno, yo creo que debemos de ponernos a pensar que estamos viviendo en un momento, estamos viviendo un momento de crisis, tanto económica como de salud mundial, y creo que debemos de ser a un lado de las diferencias y también les pido la oportunidad de que me dejen trabajar, demostrarles que sí se puede trabajar porque yo soy de Cuautla, yo aquí nací, aquí crecí, aquí nacieron mis hijos, son mis padres y créanme que tengo la camiseta bien puesta por los productores de Cuautla y como economista tengo perfectamente bien claro que la visión para que salga pues adelante un pueblo, una comunidad, una sociedad, tenemos que apoyar al campo y soy la primera en querer que se esclarezcan los manejos de los recursos de los años pasados y quiero que me den la oportunidad para que vean que en este caso pues vamos a hacer las cosas de manera transparente y que los recursos van a llegar a personas que de verdad lo necesitan porque desde que yo entré he estado recibiendo productores uno tras otro y yo tengo el libro de registros, mi equipo y yo hemos estado trabajando, equipo que se había relegado, que se le había mandado de vocaciones o se le habían otorgado permisos que no estaban yendo a trabajar a la oficina, ahorita están conmigo trabajando, hemos salido a las 6, 7 de la noche porque estamos atendiendo uno tras otro las peticiones de muchos productores que nos señalan que jamás se les ha atendido, que jamás les ha llegado un recurso y para eso sí tengo pruebas, de hecho aquí tengo a un invitado que también él ha sido testigo y que estamos ahí trabajando desde las 8 de la mañana hasta que terminemos con los productores y atenderlos, escucharlos y bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias. 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 Gracias.